Andan diciendo por ahí que yo ni grande de mi amor Que ya no brillas como el sol, que no sufres más conmigo Andan diciendo por ahí que yo ni grande de la guerra Y que cambias de querer, siempre te perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Hablas insanguas donde tú no caminas Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que ha llegado con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Aunque se fueron a volar, tú sabes de tu corazón Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que ha llegado con tu sonrisa Y que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Y que me vuelvo loco Y que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Y que me vuelvo loco Y que me vuelvo loco Y que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras, de un rojo corazón, muero por tu sonrisa. Porque te vuelvo rojo, cada vez que tú me miras, de un rojo corazón, muero por tu sonrisa. Porque te vuelvo rojo, cada vez que tú me miras, de un rojo corazón, muero por tu sonrisa. Porque te vuelvo rojo, cada vez que tú me miras, de un rojo corazón, muero por tu sonrisa. Porque te vuelvo rojo, cada vez que tú me miras, de un rojo corazón, muero por tu sonrisa. Porque te vuelvo rojo, cada vez que tú me miras, de un rojo corazón, muero por tu sonrisa. ¡Bravo!